Una enorme bola de color verde sobrevoló el cielo nocturno de Australia. Los científicos tienen la sospecha que se trató de un meteorito. Se descarta que la luminescencia provenga de un satélite artificial o de desechos espaciales y que es probable que este objeto sea un asteroide pequeño del tamaño de una lavadora. Cuando se trata de satélites que arden en la atmósfera es posible observar crepitaciones y chispas debido a los trozos de metal y a los paneles solares que se mueven a medida que se queman. Esta es la explicación del Centro Espacial Científico y Tecnológico de la Universidad de Curtain. La Universidad de Curtain La Universidad de Curtain